¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gaby! ¡Ay, me dijo que cumplía un número redondo! ¡Ay, no sé! ¿Qué será? Será un cambio de década. ¡No sé! ¡Ay, me deja la carterita para acá, no! ¡Ay, será un cambio de década! ¡No sé! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Pas atrás! ¡Qué lindo cambiarle de década! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Es como un salto al vacío! ¡Es un crimen para caídas! Todas las cosas que a uno le vienen, uno no sabe, todo lo que le viene y todo lo que se le va. ¿No? ¡Ay, qué emoción! Todavía me acuerdo cuando yo cambié de década. ¡Qué contenta que estaba! ¡Feliz! Sí, sí, me lo recordaron hoy por acá. ¡Qué feliz que estaba! No cabía en mí de la felicidad. Sí. ¡Ay, trae que ser la parte positiva! Yo me decidí, les cuento algo, yo decidí que yo entiendo el ludo, el ludo que uno, si no te sacás el número exacto, como que rebotás y vas y venís. Entonces yo tengo ahora y ocho y siete y seis y nueve, no tengo más número exacto, ¿me entienden? Pero hay que ver la parte positiva, hay que ver la parte positiva de cambiar de década. Obvio que primero que estamos cumpliendo años, ¿no? No estamos empujando la lechuguita desde abajo. No es poco, no es poco. Pero además hay que ver la parte positiva porque hay que ser optimista, si se puede. Sí, se puede. Hay que ver la parte, aunque estemos para el culo, que nos vaya a la mierda, si se puede, el optimismo a toda costa hay que seguirlo llevando a cabo. Yo les voy a decir las cosas positivas que tiene que cambiar de década. Por ejemplo... ¡Te viene la hipertensión! te viene la hipertensión toda la vida hipotensa desmayándote en el subte y de pronto empezás con hipertensión y vos dirás ¿qué tiene de positivo la hipertensión? no le tenés que poner más sal a la comida ¿entendieron lo de la sal? o sea, salero ¿eh? salero si se ríes no me enojo ¿eh? bueno no, por ahí no lo habían entendido, te lo explico nomás sale el mail y después te lo explico en tu casa en tu casilla de mail te sobra manga ahí ¿eh? me sobra manga, sí, pero se entendió, ¿no? lo de la sal y la comida gracias, gracias no lo entendió bueno, después te doy mi teléfono mi contacto, me contratás para un stand-up personal viene con subtítulos el personal viene con subtítulos ¿me entendés? con explicación con explicación después te explico bueno, pero no me saques del hilo porque si no es como que me pierdo ¿viste? ya la memoria no la memoria ya no anda está muy bien ¿entendés? por ejemplo de repente te manda te mandan un whatsapp te mandan un whatsapp agarrás el teléfono y decís ay, los chicos se estuvieron jugando con el teléfono me achicaron la letra de pronto un día para el otro no ves una mierda ¿eh? sí, te pasó ¿no? no ves una mierda ya la letra más grande del teléfono no la ves tampoco ay, pero ¿qué tiene de bueno no ver? la comida no tiene más pelos no tiene más gorgojos los gorgojos y los pelos que me estés comiendo y no me entero hay que ser feliz salvo que estés comiendo con tus hijos adolescentes que te dicen mamá que estás por comer un pelo pero si me habré comido pelos y gorgojos y no me enteré y hablando de pelos te crecen menos pelos ¿sí? te crecen menos pelos te tenés que despilar mucho menos ven que hay cosas positivas lo pasan los hombres por ahí no están tan al tanto y además los pelos que te crecen son grandes y negros para que los peores se vean de ojos ven que es bueno está buenísimo y te empiezan a aparecer problemas nuevos que no sabías que existían no sabías que existían por ejemplo por ejemplo depilarte las cejas ¿eh? depilarte las cejas agarraste el espejito de aumento los anteojos porque con el espejito solo ya no te alcanza ¿eh? y tenés que empezar a meter la pinzita entre la estrella de ojos ¡no te alcanza el ojo! vos de ese problema no sabías que existía en el mundo ¿entendés? y si se te mete una basurita en el ojo ¡cagaste! no te la sacás nunca más nunca nunca es que hay cosas buenas hay que ser optimista pero bueno otra cosa buena que tiene la edad uno ya se va poniendo más duro grande es que uno tiene más tiempo libre ¿no? y dice bueno ya que tengo tiempo libre voy a ver tele voy a ver televisión y entonces te das cuenta que no escuchan también 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 pero podés subir más el volumen de la tinta no escucharon por allá ¿no? pero bueno es parte de todo esto sí es parte es parte del yo que nos escuchen también entonces por lo menos ves tele y decís ¡ay! nuestros creativos publicitarios ¡qué brillantes! ¡qué buenos! los que son ¿no vieron esa propaganda? ¡oh! ¡qué ángeles! sí la vieron ¿no? sí ¡qué lindo! o el otro que te dice ¡ay! ¡es el día del enamoro! ¡qué creatividad! mañana es el día del bidé pasamos de la canilla ¡qué bueno! la Mariela no entiende nada te digo te voy a Nueva York y te hago uno especial para vos dale una semana y te lo hago y además las interpretaciones de nuestros artistas argentinos papá me sale espuma azul dale papá madura ¿está vieron? sí desde que tenemos Molita Ford cada diente que nace lo celebramos con mucho amor y alegría ¿lo vieron? sí porque ahí tienen que mirar menos TN más para otros canales ¿vieron? mucho TN por ahí hace mal también ¿vieron? está en otros canales que esta que les digo la de Molita está en otros hay otros canales además de TN y de L11 ¿eh? no digo por ahí no sabían pero aparte dicen bueno ya que tengo tiempo libre me voy me voy de viaje me voy a aprovechar me voy a disfrutar me lo merezco me lo merezco trabajé toda mi vida como un perro me deslomé me merezco una semana de vacaciones en Miami ¿no? sí bueno digo entonces le voy a sacar unas horitas a la empleada doméstica así ahorro plata y le traigo regalitos a los chicos entonces le sacas una horita le pides que vengas unas horitas menos por semana y ahí te das cuenta que sos un desastre sos inútil no tenés idea como se hace un guiso no tenés idea como se blanquea una sábana ¿eh? claro porque esto de planchar camisas todos sabemos que es difícil ¿no? pero planchate una pollerita atableada ¿eh? un pantalón un pinzado una remera entonces ha planchado una remera la planchado de un lado y se te arruga del otro y si hasta acá más o menos venían bien yo desafío ver a todos alguien por acá que venga a este desafío en este momento si hasta acá más o menos venían zafando bien doblaste una sábana una extra extra large ajustable acá vení yo traje una sábana mira te la traje uy me está salió por la de ¿sabés qué? te la voy a sacar porque ¿sabés qué? nos va a dar clase igual vos no cumpliste 50 todavía estoy por quiero decir que no cumplió 50 tomás doblatela doblatela a ver si podés y solo porque la chica la hace sola pero eso no es extra extra large bueno querida es la cama que tengo ¿qué querés pedir? esto es queen es una queen es para que ensayen la chica lo aprendió sola no le enseñó nadie por la costura por la cultura extra extra large ojo 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 pero bueno a todo esto te vas a Miami porque ¿sabés qué? te ahorraste 8 dólares si es que no sigue subiendo el dólar ¡8 dólares! claro porque a la chica una hora que hace la chica vos te llevas cuatro horas y media toda la mañana para todo que a la chica le llevas 15 minutos te diste cuenta que sos una inútil total no servís para las cosas domésticas te vas a Miami decís me merezco irme a un cinco estrellas me voy a un hotel cinco estrellas yo me lo merezco yo ah no te veía estás estás todavía ¿no? ¿me seguís? un hotel cinco estrellas llegás al hotel divino te tirás a la cama con cuidado ¿viste? porque ya no estamos para tirarnos del ropero ¿no? las luxaciones ese tipo de cositas te apoyás en la cama grande extra 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 large decís me voy a dar un baño en el jacuzzi de la habitación con espuma me lo merezco te tirás en el baño un ratito largo en el jacuzzi de la habitación salí del jacuzzi te pones la toalla el turbante pensé que era inalámbrico pero el turbante y decís me voy a hacer una limpieza de cutis porque tengo los poros abiertos y entonces agarrás y te vas con el espejo ese bueno que tiene los hoteles cinco estrellas es como retráctil te mirás y te querés matar porque ese espejo no es como el chino que vos tenés en tu casa es bueno y te ves lo que nunca te habías visto antes y decís ¿cómo llegué hasta acá hace años que estoy con bigotes? y nadie me lo dijo y además te ves tres pelos así en la cara ¿vieron los que no te salen en las piernas? te salen en la cara ¿qué haces no sé cuánto que andás por la vida con esos pelos? nadie te dijo nada no hablemos de las arrugas no hablemos de las arrugas porque ¿saben qué? me olvidé una partecita que la otra parte es que los problemas que te encontrás es el delineado ¿viste? con el pliegue del ojo ese pliegue del ojo nunca más te podés delinear que de chito ¿no? no te delinees más pero volviendo a los pelos que te encontraste y además te encontraste que tenés un cráter un punto negro un punto negro que si lo llegás a reventar petróleo te sale de ahí vaca muerta un poroto te puede llegar a ser un dinosaurio cuarto no sé no sé no sé cuánto que andás con ese punto negro pero igual pero igual yo les quiero hacer algo hay que ser optimista a pesar de todo lo importante no es que los cumpleaños sino que los otros no se enteren si tenés un hermano que te botonea es más complicado es más complicado porque si no te botoneo en facebook feliz cumpleaños de número tin 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 te lo botonea acá bueno más íntimo ¿no? pero te botonea pero bueno la cuestión es que no se enteren entonces yo les quiero dar unos tips para que los otros no se den cuenta ¿entendés? o sea vos le decís a tu marido ay mi amor prenda un ratito a ver que se puso la mirta no me entendés no digas la mirta porque no va y aparte ya si te gusta la mirta alegrán estamos con un problemita ¿no? entonces mejor no digas que te gusta la mirta alegrán y no miras que se puso la mirta porque ya es de vieja eso ¿entendés? o te vas y decís ay mi amor me voy a tomar un tecito con las chicas lo de las chicas vaya y pase como que no hay otro modo de llamarlas ¿no? las amigas pero tecito nunca tecito decía mi abuela Esther ¿no? tecito decía mi abuela Esther nunca tecito aunque tomes té decime voy a tomar un café ¿no entendés? porque este cito suena vieja llegás ¿sí? no que tengo razón llegás a la confitería te reunís con tus amigas y llamás joven no se enteró todo todo en la confitería se enteró que tenés varios ya encima ¿no? varias décadas querido no llámalo mozo como con más decisión llamás y le decís no me traes un café con leche te trajas con leche y le decís ¡ay! no viene con bizcochitos primero no te pongas rompepelotas porque ahí se te cae enseguida la sota ¿entendés? ya te das cuenta cuando te ponés rompebolas ahí se dan cuenta que ya estás como estás como dispasadita ¿no? y además bizcochito también otro término que decía mi abuela Esther bizcochito los únicos que se pueden llamar bizcochitos son de grasa ¡lo de grasa! exactamente los que vienen con el café son masita brownie galletita si tomás la mitad bueno cookies es el Nueva York cookies pero en Nueva York no te lo sirven con el café te cagan ahí acá te sirven un vasito de soda y todavía un bizcochito ¿no? entonces te tomás la mitad del café con leche y al rato le llaman mozo no me traes un poquito más de café porque estaba medio lavado no se te trae el café y al rato mozo no me trae un poquito más de leche porque estaba un poco fuerte y así pasaste cuatro horas y te tomaste un café con leche ¿entendés? y el tiempo de crisis hay que encontrarme la vuelta ¿viste? y te voy a dar la última el último tip anótatelo el color violeta el color violeta violeta ni la lavanda esa gama es traicionida es traicionera si llegás a pedir algo que no sea de ese color si tenés algo porque te gusta y bueno a mí también me gusta traje para ver me gusta el violeta pero no lo digo porque yo digo me lo regalaron y no tenía cambio nunca digas que te gusta el color violeta ni la lavanda quizá esa porque eso ya es de de señora mayor digamos a los saltes 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 al que le invaya el sallo que se lo quepa digamos bueno como veo que llegué tarde al cumpleaños ya no tengo lugar ya he comido toda la comida hasta el postre ya no me quedaron ni las migas bueno me voy a la avenida Cali a pispear si encuentro un vaquero y vengo otro día chao